Tengo todo lo que quieren aguaca, fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca, bailan, gozan y se arrebatan ¡Factory Records! Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta, dale mami, mueve, no te hagas la santa Sube y baja, que te encanta, sube y baja, no eres santa ¡Ay te va mamita! Sube y baja, que te encanta, sube y baja, que te encanta Sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja ¡Factory Records! Lo que tus oídos quieren escuchar, colectivo, la elegancia pida ¡Mueve elnotop, mueve elnotop, mueve elnotop, mueve elnotop! con ese movimiento calienta todo si lo baja bien lento calienta todo con ese movimiento calienta todo si lo baja bien lento calienta todo Al estilo conviambero Directamente desde San Vicente, Chico Luapan, DJ Destroyer, Colectivo La Elegancia Beat, Factory Records.